Yeah, yeah, lo nieve, Wikipedia, si quieres adonar Sé que este es muy bueno y todo, pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nenas Quieres que por hombre a ti convierten castigo, convierten condenar No lo estás pensando bien Chica me tiene desvirolao, mirando como un babolao, lao Si te sigo en juego estoy fretao, y todos mis días están contado Se se enoja, tengo loca y ella se la antoja, pero nada de eso, le doy tarjeta roja Fue una bonita paradoja, hasta que se nos volteó la hoja Mami eres pura adrenalina, las candelas en el barrio más que gasolina Pero mami veo como a ti te miran, por eso yo me quedo quieto y tú bien tranquila Yo no quiero nada de problema, pa' tú tienes novio no voy a tocar el tema Tú estás bueno pero tú ya mami quema, por eso ya me fui en la porción balanera Sé que está muy buena y todo, pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nenas Quieres que por hombre a ti convierten castigo, convierten condenar